Uy, boludo Sacá la asada que está bajo la plantita Las dos, el palo y la cosa Pensé que no iba a llegar ahí, ¡corré! ¡Las dos! ¡Corré! ¡No, boludo! El cierro, ¿lo agarraste? Vamos del otro lado Ya casi lo tenemos ¡No, boludo! ¡Agua! ¡Agua! Con agua es más fácil Necesitamos un avión hidrante Vamos, carajo No le pongas pasto ¡Está loco! Vos encarrete la plantita Pero igual hay verde ahí No va a pasar nada ¡Vos encarrete la plantita! ¡Vos encarrete! ¡Vos encarrete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!